La paranatación mexicana vislumbra una etapa de retos y buenos resultados en los próximos meses y se prepara con todo rumbo a los Juegos Paralímpicos de París 2024. Avalados por su trayectoria y los resultados logrados en el 2023, Arnulfo Castorena, Ángel Camacho, Fabiola Ramírez, Marcos Zárate y Christopher Tronco son las cartas fuertes para París 2024. Todos tienen la mira puesta en lograr subir al podio y conseguir una medalla para México en la máxima justa deportiva, Deportes RTQ.